Si yo flip, si tú me llamas, yo hago flip, en este juego, si tú me llamas, yo hago flip, en este juego, soy la princesa, y tú me salvas de la trincesa. Ah, la vida es una salvación de la trincesa, ah, la vida es una fiesta, el superfly es calor, así nos daré.